Agradecerle la visita de ustedes por acá y por supuesto al presidente del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba, el señor Germán Daniele, que nos está acompañando. Y casualmente este convenio, en un momento muy difícil, muy álgido, que se vive en virtud de los medicamentos para poder acceder en un bademécun acotado, gracias a la predisposición y a las charlas que hemos mantenido con el presidente, hemos acordado que podemos acceder por medio del colegio, la población puede acceder a medicamentos y por eso también hemos citado a las cuatro farmacias que tenemos acá en la localidad y bueno, con ellos vamos a desarrollar dicho convenio para que la población nuestra, en este programa que vamos a desarrollar de Vallehermoso, que es Vallehermoso, cuida tu salud, podamos arbitrarlo y que tengan acceso a esos medicamentos con un descuento importante y también a algunos desde la municipalidad que le podamos dar la satisfacción a la demanda. ¿Acceder qué significa? ¿Por qué no se están consiguiendo medicamentos? ¿Hay faltantes? ¿Por qué la palabra acceder? Bueno, justamente, bueno, primero buenos días, agradecerle al señor Intendente Daniel por la confianza. Justamente lo que entendió el municipio, lo que entendió el señor Intendente en esta charla que decía que tuvimos y lo que quiero destacar es justamente la sensibilidad en un momento tan difícil de acceder a los tratamientos, que no solo acceder, se trata de tener medicamentos disponibles en los dispensarios con cobertura gratuita, sino también se trata de acceder por proximidad, que tengamos siempre un stock disponible y eso es lo que va a poner a disposición la farmacia de Vallehermoso, que desde su stock vamos a tratar de contener la demanda que se genera en los centros de salud del municipio. O sea, acceder no es solo tener medicamentos gratis, sino tenerlos cerca de la gente, donde la gente realmente lo necesita y un poco eso es el centro del programa, poner al paciente en el centro de la escena. El paciente va a poder ir a los centros de salud, los médicos habilitados para tal fin van a generar una receta electrónica, el paciente con el número de recetas, no hace falta ni imprimir la receta, eso también tiene que ver con la parte de la conciencia de todo lo que es papel y todo eso ambiental. Entonces se genera receta electrónica, con esa receta va a la farmacia, la farmacia la encuentra en su validador, la valida y la entrega de manera gratuita con los descuentos que se convengan con el municipio. Y esto empieza, como te decía, el paciente en el centro de la escena, porque va a acceder, va a tener su receta electrónica, va a poder ir a la farmacia en el horario que quiera, la farmacia que más cómoda lo quede, obviamente con una amplitud de horario por ahí distinta a lo que es la salud pública. Y sobre todo el municipio empieza también a tener un control y una estadística sobre ese consumo que se va generando en la farmacia. Porque cada tratamiento queda validado, queda registrado, queda registrado el paciente y también se ponen topes a los consumos para justamente empezar a controlar el gasto. Por eso creemos que de una manera eficiente, bueno, por eso creemos que de una manera eficiente que va a tener el municipio de controlar su gasto. No solo eso, sino también generar su mapa sanitario, porque va a quedar registrado cuáles son los pacientes que están utilizando, la medicación, el rango etario. O sea, también empezamos a incorporar tecnología a lo que es la salud pública. ¿Esos descuentos a cuánto accederían y qué niveles de cobertura tienen? Bueno, eso lo va a decidir, una política va a decidir el municipio, claramente. Creemos que acá se puede incorporar todo lo que hoy el municipio está entregando desde su centro de salud con las coberturas que ya hoy está acostumbrado. Lo que nosotros estaríamos haciendo es no incidir tanto en las coberturas, insisto, es una política del municipio, sino poner a disposición nuestras farmacias para que sean un complemento del sistema público de salud. Creemos que nuestras farmacias pueden ser una extensión del sistema público de salud y hacer un aporte complementario para mejorar, insisto, la accesibilidad a los tratamientos. Es ponernos a trabajar junto con el municipio de manera complementaria. O sea, no venimos a reemplazar a nadie. El convenio entró en vigencia en la ciudad de Córdoba, por eso la estadística que tenemos nos avala, porque ahí son casi 600.000 beneficiarios los que acceden al programa. Y justamente lo que vio el municipio que dejó de licitar al voleo, para decirlo de alguna manera, permítanme la expresión. Sino que a través de este sistema el municipio paga realmente lo que se dispensa en la farmacia. No se compra mal voleo, no se vence mal la medicación, va a ser entregada de la mano de un profesional farmacéutico. Entonces, ahí es donde empieza a incorporar beneficios el municipio. Y para modo de ejemplo, como decías de estadística, el municipio de Córdoba tenía pensado comprar mil tratamientos para el uso psicotrópico, que es una medicación que vale la pena controlarla, porque genera dependencia y abuso muchas veces. Y de los mil tratamientos que iba a comprar por licitación, a través del programa implementado en Córdoba, terminó utilizando o pagando 278 tratamientos. O sea, esto de que el municipio va a pagar solamente lo que los pacientes utilizan. ¿Están incluidos los oncológicos? No, 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 no. No, no, entiendo que no, porque... ¿Qué tipo de medicamento, claro, qué alcance tiene, digamos, un medicamento de uso común, digamos? Sí, los medicamentos, no sé si quiere Daniel, pero normalmente lo que utilizamos, y es de la manera que se va a conformar el Bademecum, son los tratamientos ambulatorios, antibióticos, aerosoles, algún tratamiento crónico, como para la tensión, colesterol, diabetes, lo que normalmente los dispensarios entregan, pero de una manera más controlada, más organizada, y, digamos, y con más bocas para acceder a los mismos. ¿Y en el caso concreto de las vacunas, aquellas que no son de alcance del aspecto público y que se deben consumir en forma privada? Sí, no, yo insisto, esto está apuntado, digo, para que no nos desviemos de lo que realmente es. Es lo que normalmente los pacientes acceden en los dispensarios, es hacerlo de una manera más ordenada, con una extensión de horario más ampliada, que sería el horario de la farmacia. Después, obviamente, que los otros hay que abordar distintos programas provinciales, nacionales, porque el precio de los medicamentos muchas veces no da para la economía de algún municipio, ¿no? Entonces, eso no genera falsas expectativas, sino que es lo que ya está, mejorarlo, optimizarlo, y garantizarlo, sobre todo. ¿Qué porcentaje está o está en condiciones en el municipio de cubrir de estos medicamentos? ¿Qué se va a definir al respecto? Sí. ¿Y cuál es la situación respecto a la entrega de medicamentos de provincia y de nación hoy? Bien, con respecto a los porcentajes, bueno, lo evaluaremos, porque evidentemente hay diferentes costos de los medicamentos, pero claramente quiero decirle al vecino que no vamos a dejar de buscar y golpear todas las puertas que sean necesarias para cubrir esa demanda. Y con respecto a provincia y nación, bueno, todos sabemos que es un momento muy complejo, muy difícil, y claramente también sabemos que el Bademecu se ha acotado, así que en virtud de eso hemos hecho este convenio con el Colegio de Farmacéuticos que pone a disposición las farmacias locales para que podamos adquirirlo ahí. Esto es un poco la idea de satisfacer esas demandas que lamentablemente muchas veces se tienen que ir a buscarlo a otra localidad o posiblemente a otro departamento y que nosotros, como responsabilidad que tenemos desde el lugar que nos toca, tenemos que cubrir o por lo menos darle satisfacción y darle respuesta a la gente que viene a golpear las puertas. también de jurídica nuestra, ¿no? Así que esto ya tenemos que charlar también con las farmacias porque las farmacias también son quienes nos van a proveer de los diferentes medicamentos de acuerdo al Bademecu que armemos.